...y en la sierra trabajan todos de madres... ...en las centrales de ponte para ganar promobriades... ...y el festejo orgulloso porque es el machigarde... ...en ese rollo tumbaba palo de alto y de peñones... ...y en la sierra trabajando con mi padre... En las hectáreas del monte para ganarme unos reales Y del yo estoy orgulloso porque me enseño a chingarle En el cerro yo tumbaba palo de arco y de peguajes Aunque el granje no es de espinas no tenía miedo a espinarme Traía guaraches de escaria con foquitos para guiarme El gorro que yo montaba era pardo y muy mansito Aunque era medio huevón me llevaba a mi destino Para llegar al trabajo largo se me hacía el camino El sombrero que yo usaba era de palma blanquita Y en la parte de atrás le colgaba una motita Y un machete sin tentera con cubierta nuevecita Gracias a mi buena suerte Diosito me ha socorrido Porque pude superarme en los Estados Unidos Aunque ando en muy buena troca nunca he sido presumido A la gente de mi rancho yo la admiro y la respeto Porque con ellos me crié Como olvidar esos tiempos Vamos a decir salud Ahora que estoy de regreso El sombrero que yo usaba era de palma blanquita Y en la parte de atrás le colgaba una motita Y un machete sin tentera con cubierta nuevecita Y un machete sin tentera con cubierta